oasis creo que en el cometa se puede subir si se puede si se puede hay no hay antiglovera y te matas estos cristales estos cristales de antiglovera ah vale no te imaginas quedarte ahí toda la partida y que cierre ahí y tú en el cometa quedamos aquí aquí no hay una mierda vale si chuchos no te cojo un arma hay gente tengo chuchos voy a la maquina de oro voy a la maquina voy a tomar mi subete ya de una vez como duele el oído no lo han quitado no no lo han quitado en refleja está ven para acá están disparándole a los a los a los a los boche mira 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 oh copeta azul más boche no no está aquí debajo mía leo no 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 le tiro una buggy no 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 leo está aquí encima mía buena muy buena leo si señor salió esta de atrás cuando maté a la compañera no 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 te muevas ay cómo te viste ahí ya te estaba dividiendo ahora ya no me dejas ahora como he visto ya he dictado ahora no me dejaba te estaba ahí dividiendo aún Tengo una buena escopita ahora. Toma, una escopita. O cogemos el robot para los materiales. Ponemos todo esto. Claro. Cogemos un montón de materiales. Si te juegas una partida y de la nada te consta toda la ciudad destruida. Otro por grande. Voy por eso. Tiene aquí la zona y no hay nada. Todos construyendo por ahí, haciendo la ciudad del cero. Otro por grande. Si, si, voy, voy. Estoy llevando. No, ahora. Mejor, puedo llevar tres. Ahí. Vamos a por el robot. Y looteamos. Sí, eh. Yo he agarrado mucho poco. Estoy de uno de vosotros. Solo en caso de que... Me doblé. La última son venta por robot. Ya comenzamos con los materiales ya. Jajaja. A los otros les habrá... Ya estoy a tope de manera ya. A él me queda. Me voy por la mitad. Me voy por la mitad. No pide. Tengo piedras lo que le metes. No. Sube algo de piedras, ¿no? Es un cofre Antes de que lo rompa Ahí No me caben más ya No me caben más ¿Dónde? ¿Hay un robot? ¿Vamos a ponerlo? ¿Vamos a ponerlo? ¿Vamos a ponerlo? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya damos a cien, estamos, tío, tío. ¡Face! ¡Bien publicado! ¡Ya lo hago, tío, tío! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba! ¡Vamos! ¡Muy buena, Leo! Hay que ganar altura, eh. Sí, nos jugamos atrás y esperamos. No puedo subirlo. Estoy de aquí. Sí, sí, creo. Ahí vamos a hacer un poco y... ¡Que bajó yo! ¡Aaah! ¡Nos fuimos! Un pequeño yato, nada más. Un coge ahí, eh. ¡Mira! ¡No lo voy peleando! Sí. ¿Qué hacemos? Es que, como decí, es Miran. Son dos. Es un dúo, es un dúo. ¿No? Ah, no. Sí. No, son ninguno. No, son ninguno. Se están automatando. ¿Y quién les está disparando ahora? Sí. ¿Nos realizamos? Sí. Sí. Estaría dispararle, pero no. Tengo que se maten primero y uno voy a luciar. ¿No nos ha visto? No, no nos ha visto. Solo se te ha disparado. Están picinhentos. Ah, por eso. Se están pegando entre ellos. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, no te he tirado a la cara. No, no te he tirado a la cara. NO, no te he tirado. Vale, vale, está bajado, ¿eh? ¡Buena, Leo! ¡Muy buena, Leo! ¡Eh! ¿Dónde? ¡Muerte, muerte! Sí, nos estamos tratando, nos estamos tratando Ya, que me quedo con el Blue Jack Pero, o sea, no han dicho eso ¿Vamos a la zona? Sí Voy poco a poco Quieren cuatro, ¿eh? Están mis fans de ellos de Nike Mira, de aquí los veo, están allí Sí, yo veo, todos los que son lentamente y que se tienen que ello Ya no veo ¡Puede a la botella de acá! ¿Cómo te puedo botella de acá? ¡Puede a la botella de acá! Ahí, por ahí, ¿qué tal? Ahí, de ahí, ¿qué tal? ¡Ví a la botella de aquí! Vale, esperemos hacer el plato Vale, un bailecito ¿Esto? No Que no lo merecemos Espera, mira, mira ¿No se puede? ¿Qué? 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 Mira, mira Yo voy avanzando con el globo ¡Jajaja! Uno murió en la trometa Que eran tres ¿Eh? ¿En serio no? Me pude a la botella ¿Con tres? O sea, uno a los troles y otro a los troles Espera, lo vamos a hacer guapo, mira Mira, 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 mira Me pude a la botella No, mira, mira ¡Vamos a por ellos, va! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos, va! ¡Vamos a por ellos! ¡Es que es un ced! Está aquí, está aquí. Disparale. Vale, uno. Siente, siente, siente. Siente, siente, siente. Ahí está, está. Siente, siente. Siente, siente. Es uno para uno. Vamos, este es el último. Siente, siente. Siente, siente. Siente, siente. Siente, siente. Siente, siente. ¡Toma! Ahí está, la victoria que vistamos. Y con el robot bailando ahí. Ahí está. Muy buena. Muy buena, Leo. Sí, señor. Sí, juego tan claro. Qué buena.